Hola a todos mi nombre es Emil y para tejer esos patucos con 10 centímetros largo de la suela que sería para un bebé de 3 a 6 meses vamos a necesitar aproximadamente 15 gramos de estilo acrílico que el fabricante recomienda tejer con unas agujas de 4 milímetros y lo vamos a tejer con unas agujas de 4 milímetros, también vamos a necesitar unas tijeras y una aguja de coser y bueno vamos a empezar bueno vamos a empezar primero montando 22 puntos y con un marcador vamos a marcar la mitad de los 22 puntos que serían 11 así que contamos desde cualquiera de los dos lados 11 puntos, 2, 4, 6, 8, 10 y 11 puntos y aquí por medio dejamos el marcador que nos va a guiar para los aumentos en la parte de la suela eso quiere decir que vamos a empezar primero con la parte de la suela que se realiza en 10 hileras y vamos a empezar con la primera hilera, vamos a tejer el primer punto aquí en punto del derecho pero ya sabéis el primer punto es punto de borde y no lo tejemos más y luego en la primera hilera vamos a hacer 4 aumentos y los aumentos siempre van a ser después del primer punto después del primer punto de borde vamos a cruzar así la lana y engancharla a la aguja y este es el primer punto luego vamos a tejer hasta el punto antes del marcador todos los puntos en punto del derecho llegamos hasta el punto antes del marcador y vamos a repetir el aumento cortamos el hilo y lo enganchamos a la aguja tejemos el punto antes del marcador deslizamos el marcador a la aguja derecha y tejemos un punto más y después del punto después del marcador también tenemos un aumento así que vamos a cruzar el hilo y enganchar a la aguja otra vez y ya tenemos 3 aumentos el cuarto aumento sería antes del último punto el punto de borde llegamos hasta el último punto y antes del último punto como dije ya vamos a cruzar el hilo lo enganchamos a la aguja derecha tejemos el último punto, punto de borde en punto del derecho bueno, la suela se teje en punto bobo o en punto Santa Clara que quiere decir que por la parte al revés vamos a tejer en punto del derecho todos los puntos y aquí por la parte al revés la segunda hilera no hacemos ningún aumento dejemos todos los puntos en punto del derecho sin hacer nada, ninguna modificación terminamos la segunda hilera también en punto del derecho hasta el último punto y damos la vuelta y otra vez empezamos con la hilera por la parte derecha del tejido donde otra vez vamos a hacer los mismos aumentos en la hilera número 3 y los aumentos como dije se hacen en 10 hileras en las hileras número 1, 3, 5, 7 y 9 es decir, solo en las hileras impares por la parte derecha y si multiplicamos 5 veces por 4 puntos que vamos a hacer aumentos vamos a tener 20 puntos más sumando a los 22 que tenemos al inicio de montar los puntos así que otra vez empezamos de la misma manera, primer punto, punto de borde cortamos el hilo y ya tenemos el primer aumento otra vez llegamos hasta el marcador donde vamos a hacer un aumento antes del punto del marcador y otro después del punto del marcador aquí hacemos un aumento tejemos el punto deslizamos el marcador tejemos el punto y un aumento más el último aumento sería antes del último punto otra vez y luego otra vez la cuarta hilera por la parte al revés tejemos en puntos del derecho sin hacer ninguna modificación y así continuamos hasta la hilera número 10 y continuamos bueno, una vez tengamos las 10 hileras ya podemos retirar el marcador no nos va a hacer falta más y si todo va bien después de las 10 hileras tenemos que tener 42 puntos en total y os repito los aumentos se hacen en las hileras número 1 3 5 7 y 9 luego terminamos por la parte al revés la décima hilera y ya tenemos la parte de la suela en punto Santa Clara hoy lo que vamos a hacer es empezar con el borde del patuco con el degradado que veréis que va aumentando la distancia entre los puntos y para ello lo que vamos a hacer es en esta hilera número 11 vamos a empezar primero el primer punto sin tejer ya sabéis lo deslizamos a la aguja derecha sin tejer y luego vamos a empezar con la secuencia de un punto del derecho y tres puntos del revés uno dos y tres esta es la secuencia que vamos a repetir durante toda la hilera uno del derecho y tres puntos del revés esta secuencia y vamos a continuar hasta el final de la hilera número 11 y continuamos última secuencia uno del derecho y tres puntos del revés y todo va bien tenemos que tener solo un punto por delante que es el punto de borde damos la vuelta y por la parte al revés la hilera número 12 vamos a seguir el orden que se presenta o lo contrario de lo que hemos tejido por la parte derecha que es tres puntos del derecho y un punto del revés tres puntos del derecho y uno del revés así continuamos hasta terminar toda la hilera terminamos la hilera número 12 y en la hilera número 13 vamos a continuar con el orden de la puntada es decir repetimos lo mismo en la hilera número 13 el primer punto punto de borde y luego continuamos con la secuencia de uno del derecho y tres puntos del revés hasta terminar y la hilera número 13 que es por la parte derecha del tejido bueno así es como nos quedan esas tres hileras con las que seguimos el orden de uno del derecho y tres del revés ahora lo que vamos a hacer es en las siguientes tres hileras vamos a añadir un punto del derecho más es decir vamos a cambiar el orden de uno del derecho uno del revés uno del derecho y uno del revés así disminuimos la distancia entre los puntos del derecho para ello damos la vuelta pasamos el primer punto sin tejer punto de borde y empezamos con el orden de un punto del derecho un punto del revés punto del derecho punto del revés esta es la hilera número 14 por la parte del revés terminamos tejiendo en punto del derecho y punto del revés terminamos derecho al revés del derecho del revés punto de borde esta era la hilera número 14 vamos a repetir eso en las hileras número 15 y 16 también otra vez empezando con punto del derecho aquí punto del derecho punto del revés derecho al revés esta es la hilera número 15 y en la hilera número 16 la repetimos también bueno así es como nos quedan las 16 hileras de momento veréis tenemos las líneas verticales que se forman con el degradado bueno lo que vamos a hacer en esta hilera número 17 es con las disminuciones y para ello primero vamos a cambiar también la puntada primer punto punto de borde lo contamos 1 vamos a tejer 11 puntos en total en punto del derecho ya tenemos 1 2 3 4 10 y 11 ahora vamos a hacer 7 disminuciones con un punto del derecho de separación entre las disminuciones y eso como es primero tejemos dos puntos juntos en un punto del derecho juntos los dos puntos juntos en un punto del derecho luego tejemos un punto del derecho otra vez dos puntos juntos por la parte derecha perdón por la parte izquierda tejemos los dos puntos juntos en un punto del derecho ya tenemos dos disminuciones tejemos un punto del derecho por medio de los dos puntos tejemos los dos juntos en un punto del derecho un punto del derecho ya tenemos tres disminuciones 4 punto del derecho 5 punto del derecho 6 punto del derecho 7 disminuciones las 7 disminuciones son dos puntos juntos tejidos juntos en un punto del derecho si todo va bien nos tienen que dar 11 puntos hasta el final de la hilera que los tejemos también en punto del derecho todos los puntos y continuamos terminamos la hilera en punto del derecho la número 17 la número 18 por la parte al revés tejemos todos los puntos en punto del revés terminamos la hilera número 18 en punto del revés damos la vuelta y vamos a continuar con la hilera número 19 donde vamos a separar ya los puntos para la parte frontal del patoco para esta parte para ello vamos a tejer el primer punto punto de borde lo contamos como un punto luego continuamos con 11 puntos con el punto de del elástico de uno en uno contando el punto de borde así que el segundo punto del derecho punto del revés es el tercero 4 5 6 7 8 9 10 y 11 puntos del punto de uno en uno uno del derecho y uno del revés el elástico luego continuamos con 13 puntos tejiendo en punto del revés así que continuamos 1 2 3 12 y 13 puntos del revés luego continuamos con el resto de los puntos que tienen que ser otra vez 11 con el orden de uno del derecho y uno del revés derecho revés bueno una vez tengamos la hilera número 19 damos la vuelta y continuamos con la hilera número 20 bueno estados muy atentos esta es la hilera número 20 es por la parte de la revés aquí tenemos que hacer muchas cosas a la vez así que primero tejemos 11 puntos en punto elástico de uno contando con el punto de borde uno empezando con punto del derecho dos tres cuatro cien 10 11 puntos del punto elástico de uno en uno luego lo que vamos a hacer es cerrar los siguientes 13 puntos como el primer punto lo deslizamos a la aguja derecha el segundo también el primero lo pasamos por encima del que acabamos de pasar el segundo el siguiente lo pasamos a la aguja derecha también pasamos el anterior por encima ya tenemos dos el siguiente 3 4 12 y 13 puntos disminuidos ahora vamos a hacer una cosa vamos a cambiar vamos a cruzar esos dos puntos como vamos a pasar el siguiente a la aguja derecha lo deslizamos luego con la aguja izquierda pinchamos el anterior sacamos con cuidado el punto que tenemos el segundo punto este lo sacamos y lo volvemos a enganchar con cuidado de no que no se nos escape luego este punto lo devolvemos otra vez a la aguja izquierda bueno de momento eso no tiene sentido pero ahora veréis por qué luego lo que vamos a hacer es arrendar otra vez el hilo aquí y vamos a montar cinco puntos en la aguja derecha cruzando el hilo como hicimos los aumentos cruzando el hilo y enganchamos uno cruzamos el hilo dos tres cuatro y cinco puntos hemos enganchado luego los dos puntos que hemos cortado los vamos a tejer juntos en un punto del revés los dos juntos en un punto del revés apretamos bien aquí y continuamos con el orden de uno del derecho uno del revés derecho revés y ahora os voy a enseñar por qué hemos hecho el croce de los puntos terminamos la hilera número 20 y mirad al dar la vuelta veréis que por los dos lados de la apertura del patuco tenemos aquí empieza con un punto del derecho y aquí también con un punto del derecho aquí también os voy a enseñar mirad aquí termina con el punto del derecho que es los dos puntos que se cruzan y aquí también el punto del derecho así nos queda absolutamente simétrico el patuco y lo que vamos a hacer es ya terminar con el elástico del patuco vamos a tejer en punto elástico empezando otra vez punto de borde y luego continuamos punto del derecho punto del revés derecho revés derecho revés hasta los cinco puntos que hemos aumentado que si seguimos bien el orden mirad uno del derecho uno del revés uno del derecho uno del revés derecho revés y nos cae punto del derecho así seguimos la secuencia y luego continuamos al revés derecho hasta terminar la hilera número 21 bueno terminamos con el elástico de uno del derecho y uno del revés la hilera número 21 damos la vuelta en la hilera número 22 otra vez seguimos con la misma secuencia de uno del derecho y uno del revés eso mismo lo vamos a repetir en las hileras número 23 24 24 y 25 y en la hilera número 26 que sería por la parte al revés del tejido cerramos los puntos bueno así es como nos queda hasta la hilera número 25 y en la hilera número 26 como les dije vamos a cerrar los puntos damos la vuelta y aquí vamos a cerrar con simples disminuciones primer punto punto de borde sin tejer tejemos el siguiente en punto del derecho y el anterior por encima del que vamos a tejer eso lo hacemos un poco más flojo para que no apriete tanto el elástico y tengas cierta elasticidad el borde del patoco y si no podéis lograrlo con la tensión podéis cambiar las agujas con un número más grueso más grande y así terminamos el patoco agarramos hasta que nos quede solo un punto cortamos el hilo a unos 20 25 centímetros con el que vamos a realizar la costura y con una aguja vamos a pasar primero el cabo por el medio del punto para asegurarlo luego vamos a remontar primero pasando por el primer punto que se forma aquí en el norte luego por medio de la cadena de la que sale en el mismo cabo aquí por este lado en el norte pasamos la aguja y vamos a continuar con la costura por la parte derecha del tejido se realiza y por la parte del tubillo primero vamos a buscar por aquí el primer nudo que se forma en el borde los nudos de borde que se forman aquí el primero pasamos luego por el otro lado el siguiente nudo por este lado por detrás del nudo otra vez por este lado por debajo del nudo en la parte de la suela cambiamos la costura y es simplemente pasar por medio de los nudos un nudo por cada lado hasta terminar toda la parte de la suela escondemos el hilo por medio de la costura y con esto terminamos en la suela y bueno así es como quedan los patucos con unos 10 centímetros de largo de la suela con el degradado en la parte lateral de los patucos y bueno espero que os haya gustado cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de facebook instagram o los comentarios de youtube también se invito a suscribiros es gratis hasta luego